Sí, la verdad que cuando desde la Fiscalía General me ha acercado la inquietud de venir al departamento a traer esta charla informativa, me pareció sumamente importante por el alto grado de desconocimiento que tenemos. Incluso yo no conocía el número del 0800 y el tema de los buzones. Me pareció sumamente importante traerlo. Bueno, hemos invitado a todos los intendentes y presidentes comunales, instituciones que estén relacionadas para que justamente ellos se lleven esta información y la puedan replicar en las distintas localidades. Y bueno, es importante tener toda la fuerza acá a disposición. Nos han dado sus tarjetas personales con su número de celular. Me parece que este acercamiento que hay es muy útil porque muchas veces no sabemos a quién recurrir o la misma ciudadanía tiene miedo de denunciar y con razón. Hemos conocido casos después de persecución de los delincuentes. Bueno, creo que esto trae una tranquilidad muy importante en cuanto a que la denuncia es sumamente anónima, obligatoriamente anónima y creo que la gente se va a animar a denunciar porque creo que esto se trata así, ¿no? Que los vecinos por ahí son los más informados porque son los que sufren los problemas en los barrios. Y bueno, creo que todos tenemos que poner el granito de arena de donde nos toque para que ir de a poco combatiendo este gran flagelo que sabemos que, bueno, que es una necesidad imperiosa de combatirlo, ¿no? De su función legisladora, ¿qué opina del tema? Digo, del crecimiento del consumo de la venta de drogas en el departamento de hace un tiempo y lamentablemente, como le digo, me parece que así, que va en crecimiento. Yo creo que es un flagelo terrible que sufrimos no solamente en Punilla, no solamente en Córdoba, creo que es algo que se está dando en todo el territorio nacional, pero bueno, creo que estas son las acciones tendientes a ir resolviendo. Sabemos, hemos escuchado a los especialistas que en ningún lugar se ha resuelto de forma total porque es una problemática muy grande, a nivel mundial también. Pero bueno, creo que si nosotros nos ponemos todos focalizados y ponemos la cabeza en esto, en lo que nos toca, creo que yo tengo mucha fe de que vamos a ir resolviendo. Ya escuchar la información de todos los puntos de venta que se han cerrado, yo creo que eso ya es un aliento de que se está trabajando fuerte y de que hay una política de Estado y una decisión política de combatir este gran flagelo que es el tema del narcomenudeo, que bueno, que sabemos que hemos escuchado también los especialistas en salud de cuántas víctimas tiene este gran flagelo y bueno, creo que hay que combatirlo así. Y creo que también hay que responsabilizarse como padres de lo que nosotros también inculcamos en casa, de ese control estricto que tenemos que tener sobre nuestros hijos, de poder también explicarles la problemática que tiene este tema de las adicciones. Creo que también es un problema cultural y de cada casa que también los padres nos tenemos que ocupar. Dejeladora, gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Realmente, recientemente asumido como fiscal de instrucción móvil de lucha contra el narcotráfico, tengo jurisdicción en todo lo que es el Valle de Punilla, los departamentos Crueldeje y Mina. Mi tarea es la de representar al Ministerio Público en la persecución de los delitos vinculados a drogas en escala de narcomenudeo y microtráfico. Ya lo especificó el Fiscal General, el Servicio de Justicia Federal y el Gobierno de la Nación se ocupan de lo que es el crimen organizado en materia de narcotráfico. Esto ha sido así porque el Estado cordobés, por unanimidad en la legislatura, abordó la tarea de desfederalización. Esto es que nosotros, los actores cordobeses, jueces, fiscales, autoridades locales y demás integrantes de la sociedad civil, abordemos esta problemática y tratemos de desterrar las drogas de nuestro espacio. Yo creo que la tarea no es menor, es muy importante, pero estamos dispuestos y preparados para hacerlo de una forma competente, de una forma eficaz, y donde todos tenemos nuestro papel, nuestro rol. Los medios de comunicación también tienen su rol activo, esto es, en la tarea de difusión, de algunos aspectos que tienen que ver con acercar posibles alternativas de solución. De cuanto a mí refiere, bueno, mi tarea naturalmente es aplicar la ley, aplicarla del modo que mejor proceda para, bueno, poner a buen resguardo, esto es la cárcel, a los mercaderes de la droga. Perfecto. ¿En qué grado de gravedad está el tema de droga en toda la zona, doctor? Bueno, yo de mi parte estoy tratando de hacer, justamente con el concurso de las autoridades locales, un relevamiento de cuál es la actividad de consumo, es decir, de adicciones, de un modo tal que nos permita indirectamente hacer un parangón o una comparación, en este caso, de qué actividad también de venta o de oferta hay de sustancias. Al día de hoy, igualmente, mientras estamos haciendo ese trabajo de campo, igualmente estamos ya realizando numerosos procedimientos, con la Fuerza Policiana Antienarcotráfico, que es quien me colabora en forma directa, tanto en la prevención como en la investigación de este tipo de delitos, y advertimos que, naturalmente, esta es una zona muy importante, de muchos aspectos lo es, y por lo tanto, hay mucha actividad. Hay mucha actividad, estamos trabajando, es una tarea compleja, que incluye una actividad de inteligencia preliminar y de procuración de pruebas y evidencias que me permitan a mí poder detener personas y acusar en su momento si emeritan las circunstancias. Un dato más, señor Ramírez, estamos en la cumbre. ¿Qué conocimiento usted tiene del grado de venta que aquí se realiza y consumo dentro de la zona? ¿Tiene estadísticas? ¿Tiene conocimiento? No, todavía no tengo estadísticas claras, sí tengo percepciones, que sirven por lo menos como para, más o menos, saber dónde estamos parados en cuanto al consumo, se refiere. Nunca las estadísticas en este sentido son exactas, por cuanto, muchas veces, aquel que es consumidor reserva esa información, no la provee en forma directa, pero sí es posible, hay métodos que nos permiten inferir, o por lo menos hacer un trabajo de percepción de cuál es la entidad que tiene esta actividad, que es la del consumo de sustancias prohibidas por la ley. Estos son estupefacientes.